Lourdes González Prieto, de la organización Idea Internacional, estuvo como disertante en el encuentro de la CompaCop, donde abordó el tema La democracia en América Latina en clave de igualdad. Pensando en cuáles son los elementos que nos permiten ver que persisten desigualdades importantes en nuestra vida social y política en la región y cuáles son los mecanismos y estrategias efectivas para remontar estas desigualdades y lograr democracias de mayor calidad en nuestros países. Entonces presentamos un diagnóstico, cifras, cuál es la situación y también cuáles son las posibles vías de solución y cuáles son las experiencias exitosas o lecciones aprendidas de países que están logrando mejores niveles de igualdad en la representación política.